Cosas perturbadoras del 2023 Hace muchos años, solíamos ponerle LED a los autos Y aunque era cosas de hombres, hoy las chicas usan esa tecnología Así es, brilla como una estrella Lo que me hace pensar, ¿cómo seguirán la siguiente moda? Dígame si no es perturbador Pero no es ni la mitad de perturbador de lo que veremos a continuación ¿Qué piensan de esta cama? Una cama de madera, iluminada, con luz amarilla Un usuario de Facebook nos dice que le ha echado tres galones de agua intentando apagarla Porque llegó muy loco y pensó que se estaba quemando Eso me perturba Pero después de tantas fotos perturbadoras, hablemos del amor Dime si tu novio te saca y te luce como este chico luce A su chica Esto sí que me deja sin palabras ¿O acaso es un padre que lleva a su niña a la escuela? Cosa que me perturba